¿Qué? ¿Qué? Mírame en el campo virtual, soy el rey, aunque a veces al revés, siempre doy la ley De la Playstation a la PC, cambié mi dirección Comando en mano, siempre con dedicación Un falso español, pero con mucho sabor En cada partida, pongo todo el fervor XP, pero ahora en PC, un por ser con estilo mírame En el campo virtual, soy el rey, aunque a veces al revés, siempre doy la ley Madridista de corazón, nunca cambiaré En cada gol, mi alma entregaré Desde Venezuela hasta España, mi camino seguiré Con cada juego, mi historia contaré Estoy pero ahora en PC, un por ser con estilo mírame En el campo virtual, soy el rey, aunque a veces al revés, siempre doy la ley Estoy orgulloso, en modo fácil juego Con cada victoria, más fuerte me veo De la play a la PC, mi pasión no morirá Con cada partida, mi leyenda seguirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!